Música Música A ver como oís Yo quiero Que Vicente se enche un grito Antes de irnos Este es el ultimo El ultimo tema Que nos dieron Por el piso del chat ¿Dónde está el pecho y grito? Arriba Guatemala viejo Arriba la frantera vecino Gracias mi gente No decimos adiós sino hasta luego Muchas gracias, bendiciones para todos También los chavos de Tierra Caliente Búsquenos en redes sociales Como los chavos de Tierra Caliente Ahí nos encuentran Allá estamos en la orden para el restaurante de mi raza Y ya se va con Colorado Se va con Colorado Que les viene a casa Y ya se va con Colorado Y ya se va con Colorado Hasta la próxima, gracias.